Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva aventura. Digo esto porque hoy nos encontramos pues a las orillas del lago Titicac. Estamos por la zona de Sembríos y justo en este momento estamos pues al lado de la papa. Miren, la papa está floreciendo, está hermoso, está bonito, está grande. Ojalá que este año pues haya papa. Bueno, como es orilla del lago es bastante húmedo así que por eso la papa está bonita. Miren, miren acá por ejemplo ya tienen sus, nosotros les decimos macunca. Ajá, estas son las, ya está pasando la flor y se hace pues esas bolitas que al pasar ya la flor se convierten pues en esas cositas. Y bueno, pero quiere decir que pues es probable que haya papita también, ya. Y está bonita, hermoso, miren aquí al otro ladito es flores blancas. Esta debe ser papas negras y la otra es la papa blanca. Y las flores también son blancas y son muy bonitas. Miren, como estamos disfrutando esta hermosa vista es una maravilla. Y acá pues ya están ya las Totoras y más al fondito como a unos 50 metros ya está el lago, está más allá. Y pues el día de hoy hemos venido a darnos un paseíto por aquí y pues mostrarles cómo está la chacra. Por acá por ejemplo está la cebada, miren cómo se ve verdecita, bastante tiernitas. Son cebada. Y pues este recorrido está muy bonito aquí en el campo andino, o sea en la sierra. Aquí hay más papitas que están a plena flor. De verdad está muy muy bonita. Ya pronto llega a los carnavales y pues estará procediendo ya a sacar las primeras papitas, ¿no? El famoso Hatakatu, miren. Miren cómo está la papa, hermoso. Aquí pues hay cebada. Aquí hay un caminito para poder atravesar o cruzar. Ahí está, miren. Por acá por ejemplo, miren. Pueden ver que todo está amarillito. Eso de ahí es la mostaza. La mostaza crece acá así de manera como hierba mala. Es una plantita silvestre. Miren las totoras. Este de acá es totora. Miren. Es totora. Como es orilla del lago entonces hay bastante. Y ahí están las mostazas. Qué hermoso, amarillito, bonito. Miren. Wow, qué bonito caminar entre toda esta naturaleza aquí en el campo. Realmente la estoy pasando súper. Súper, súper relajante. Hermoso. La papa. La cebada. En su mayoría, en su mayoría hay este papa. ¿Ya? He visto habas que está allá al fondito, miren. Todo ese lugarcito. Ahí está habas. Y por acá también hay un poco de habas. Pero hay más papa. Bastante papa. Es lo que más se produce aquí en la orilla del lago. Está muy bonito. Súper. La naturaleza te acompaña, pero de una manera impresionante. Muy bonito. Así que quería mostrarles a ustedes. Miren estas plantitas. Son unos arbustitos que tienen florecitas blanquitas. Están bonitas las florecitas. Mira. Qué lindas. Acá también hay florecitas amarillas. Son plantitas así media acuáticas. Ya. Crece pues en la orilla del lago. Y pues son bonitas. Mira. Caminar por ahí. ¡Wow! Qué hermoso. Miren. ¿Vean? Como es orilla del lago, pues han hecho acá una excavación pequeña y ha emposado agua. ¿Ya? Miren. Así. Muy bonito. Miren. Está impresionante. Espero que les haya gustado el video. Y pues no se olviden de compartir. Y quería pues que ustedes vieran también cómo es aquí el campo. Cómo va la papita, por ejemplo. Está en plena flor. Así que está muy, muy, muy bonita la chacra. Y quería mostrarles un poquito, ¿no? Bueno. Ahora sí. La ciudad está arriba. Y está el cerro y todo. Pomata. Allá se ve un poco libre. Y miren. Qué bonito. Bueno. Vamos a seguir entonces recorriendo por este lugar. Y pues vamos a mandar saludos a todos los que nos ven. Y muchas gracias. Agradecidas también. Gracias por compartir el video. Y saludos a todos. Chao, chao. Cuídense. Sí.